Bueno, lo que vamos a trabajar hoy va a ser un poco de comunicación asertiva, creo que es importante que todos tengamos en cuenta que las capacitaciones que vamos acá son de no más de media hora, 40 minutos, y a veces los temas son bastante más extensos que eso, o sea, tal vez de este mismo tema podemos dar 5 capacitaciones y todas van a ser diferentes, por más que el tema sea el mismo. Entonces vamos a hacer un pantalazo, porque creo, tal vez un poco hablo por todos los que estamos por ahí al frente de dar las capacitaciones, tal vez lo que nos estamos buscando es generar siquiera la curiosidad como que para que cada uno vaya a buscar por sí mismo y sea un poco autodidacta, y busque más información de la que le podemos otorgar acá, porque hay muchísimo más, y Internet, Google, YouTube, son minas de oro que pueden explotar y son gratuitas. Así que bueno, vamos a trabajar hoy un poco lo que es la comunicación asertiva, vamos a empezar desde las bases de la comunicación, como para tener un hilo conductor, y vamos a hablar sobre la definición que nos da nuestra amiga Rae, y dice que la comunicación es la acción y el efecto de comunicarse entre dos o más personas, mediante un mismo mensaje que va a manejar un mismo código, entre la persona que va a emitir el mensaje y la persona que va a recibir el mensaje. Ahora, si nosotros nos vamos a la etimología, que es decir, la raíz de donde viene la palabra comunicación, que la mayoría de nuestro lenguaje deriva del latín, nos plantea que viene de comunicar, y que va a ser compartir, o impartir una información, y comunicar, que es algo en común, donde hay varias personas que participan. Entonces fíjense que, básicamente, en la parte de la definición de la raíz, es más o menos lo mismo. Bien. Vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación, lo que yo les decía, vamos a arrancar tal vez desde algo muy básico, seguramente lo vimos todos en la secundaria. Y estos serían como los elementos de la comunicación. Fíjense que tenemos un emisor, que es la persona que va a dar el mensaje, un mensaje que es lo que se dice, un receptor que es quien recibe. Y después tenemos otros tres componentes. El código, que es como los mismos signos que manejamos. Por ejemplo, el lenguaje. O que todos hablemos español, o que todos hablemos inglés, ese sería un código. Y el canal es el medio por el que lo hacemos. En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una comunicación por medio de un canal online, por medio de lo que es Zoom. Otras veces podría ser cara a cara, o podría ser mediante mensaje de texto, cuál es el canal que está, por el cual se emite el mensaje. Y fíjense que está todo englobado en el contexto. Y esto no es menos importante, de hecho, creo que es algo de lo más importante, porque el contexto nos va a generar a nosotros emociones. Entonces, supongamos que yo, el emisor, quiero transmitir el mensaje de presentar un plan a un prospecto. En este caso sería el receptor. Si esa persona está en un contexto, no sé, festivo, donde estamos festejando un cumpleaños, va a ser bastante difícil que me preste atención. Si de pronto la persona ha tenido una pelea o un mal día, lo mismo, no va a estar atenta a lo que yo le voy a decir. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el contexto que vamos a generar a la hora de emitir el mensaje. Por eso vamos a ir apuntados un poco a lo asertivo a la hora de comunicarnos dentro del trabajo de la plataforma o de la empresa. Entonces, podemos nosotros generar el contexto. Es mucho mejor llevar a una persona a mi territorio donde yo controlo los efectos distractores, un televisor, una ventana, los niños, los ruidos. A veces, ir yo a un lugar donde está el territorio de la persona y no manejo ese contexto. ¿Me explico? Si es posible llevarlo a un lugar donde uno lo controla, porque es uno quien va a presentar el plan, sería mucho más provechoso porque así nos estamos asegurando que el mensaje llegue lo más claro posible. O en todo caso, un lugar neutro. Que nosotros podamos, o que conozcamos, no sé, por ejemplo, yo tengo mi consultorio, podría llevarlos a mi consultorio, que sé que son cuatro paredes, nadie va a molestar, por ejemplo. Pero así, cada uno que tenga un espacio donde tiene el control o la potestad de ese contexto. Bien. Esta comunicación, como tal vez muchos ya sabemos, tenemos la parte verbal y la parte no verbal. Nosotros vamos a trabajar un poquito en las dos. En la parte asertiva de tanto lo verbal como lo no verbal. Lo verbal está dividido entre el oral y lo escrito, y lo no verbal entre los gestos, imágenes, sonidos, posturas, etc. Entonces, entrando más de lleno en lo que es comunicación en sí, y en este caso va a ser más moral, tenemos una comunicación pasiva, una comunicación agresiva, o una comunicación asertiva. Les voy a pedir, y creo que ya muchos que acostumbran a entrar a los un tienen, pero por ahí ténganse algo para anotar, porque bueno, la idea es ir dando ciertos tips para que los puedan ir utilizando. Entonces, nosotros vamos a trabajar en la asertiva. Ese sería el fin. En esto de la asertiva, algo que tengo que tener en cuenta es que mi comunicación sea consciente. ¿Qué significa que sea consciente? Que yo, cuando voy a dar un mensaje, esté en el aquí y ahora. Por ejemplo, si yo ahora les estoy hablando de comunicación asertiva, pero estoy pensando en lo que tengo que hacer de comer al mediodía, ya no es consciente. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque una parte de mi inconsciente está ocupada en otra cosa. Hay un ejercicio que yo hago, que a mí me funciona un montón, más cuando solemos escuchar a muchas personas, en mi caso como mi trabajo principal, digamos, en ser terapeuta, que tengo que escuchar asertivamente a las personas, si no, no sigo el hilo de lo que me cuentan. Ahora, yo imagino esto, si alguno le sirve, lo puedo utilizar. Yo imagino que mi mente es como una especie de globo, que yo lo tengo agarrado, supongo que está el globo con helio, yo lo tengo agarrado. Imagínense que cuando mi mente se empieza a ir, por ejemplo, a lo que tengo que cocinar al mediodía, es como si el globo se empezara a ir, se alejara de mí. Entonces, yo imagino que lo traigo de vuelta, que le digo, no, acá hay que estar, ya poder esperar la comida, ya poder esperar lo que tengo que hacer más tarde, buscar a la arena de la escuela, el aquí y ahora es esto, ¿se entiende? Entonces, nosotros, en mi caso, no me funciona mucho hacer esto, porque es que me vuelvo a posicionar en un aspecto consciente donde yo puedo hablar asertivamente y también escuchar asertivamente. Si yo no puedo seguir el hilo de lo que el otro que está diciendo, no sé, me está hablando de sus necesidades, y ahí yo voy a sacar las herramientas para presentarle el plan de GD. Entonces, si yo no estoy atento a lo que el otro me está diciendo, ni yo estoy atento a lo que yo le estoy diciendo, es mucho más fácil que se distorsione el mental. Bien, tiene que ser congruente, y esto significa que lo que yo estoy diciendo tiene que tener un hilo de coherencia. ¿Cómo se maneja la coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago? Tiene que haber un mismo circuito. Eso es coherente. Entonces, si yo voy a hablar sobre cómo me ha cambiado la vida a mí la empresa, tiene que haber un hilo de coherencia. Es decir, normalmente empezamos por el principio, decimos, bueno, yo entré a GD, en tal fecha, pasó esto, me generó esto. Ahora, de pronto, yo hablo de GD, voy y presento un plan con lo mejor posible, pero después estoy posteando en un grupo de Facebook cosas que no son tan positivas. Entonces, estoy siendo incoherente. ¿Me explico? Entonces, en la comunicación asertiva tengo que tener muy en cuenta esa coherencia, la congruencia. La comunicación tiene que ser clara. Y esto significa que, de pronto, si yo voy a presentarle el plan a una persona que, no sé, prejugo, ¿no? Pero tiene 70 años y no maneja tan bien las redes sociales, pero sí le interesa lo que ha escuchado. O no maneja tan bien la tecnología. Y voy de lleno y le hablo de Wallet, de Exchange, de Bitcoin, y que el Bitcoin sube, que el Bitcoin baja. Si esa persona no conoce esos conceptos, yo no estoy siendo claro a la hora de presentarle el plan. ¿Me explico? Entonces, yo tengo que aprender a leer la información que tiene este aspecto para poder instruirlo lo más claro posible. Bien. La comunicación tiene que ser equilibrada. Y esto apunta a dos cosas. La primera, los tonos de voz, que esto, bueno, Mario, ya tiene mucho más claro. Pero los tonos en los que yo comunico, que tal vez no tiene que estar gritando, ni tampoco tiene que ser muy, muy tenue, porque si yo manejo un mismo hilo conductor, la persona puede aburrirse. Entonces, y el segundo, que sería por sí equilibrado, porque tiene que haber, volvemos un poco a la misma, coherencia entre lo que estoy diciendo. Es decir, no puedo, no sé, tirar un chiste que no tiene nada que ver, o que tal vez se pueda interpretar de forma grosera, como para romper el hielo. Tiene que saber con quién estoy trabajando, para saber si tengo permiso de esas cosas. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre lo que comunico. Y, obviamente, la comunicación tiene que ser respetuosa, en todo sentido. Bien. Vamos a ver un poquito de lo que sería cada una de las comunicaciones, pasiva, agresiva y asertiva, y ejemplos de cómo los podemos identificar. Porque esto también nos sirve a nosotros, no solo para nosotros comunicar el mensaje, sino también para recibir los mensajes. Es decir, entender quién me está hablando, qué tipo de comunicación maneja. Bien. El pasivo va a intentar evitar los conflictos. Es una persona que va a evadir, a veces incluso, responsabilidades, porque el conflicto lo estresa. En este caso, tenemos el ejemplo de Lenny, que es un personaje de los Simpsons, que es una persona evasiva, cuesta hacerse responsable. Entonces, de pronto, tiene respuestas como, puede ser, tal vez, capaz que sí, supongo, no te molestas. Entonces, tiende a ser una persona que no va tanto al frente, sino tiene algo adicto. Generalmente, estas personas van a hablar con voz baja, no hacen contacto visual, la postura es más bien hacia adentro, o como muy tímido, a veces son sonrisas falsas, o presentan nerviosismo o ansiedad. ¿Y cuáles son los efectos de tener una comunicación pasiva? Fíjense que, generalmente, este tipo de persona debe tener una autoimagen pobre, es decir, una persona que no se siente capaz, tal vez, que va a perder muchas oportunidades por el simple hecho de no accionar, porque fíjense que los puede ser, los tal vez, los capaz, los quizás, lo dejan en un lugar donde, bueno, pasivamente, pacientemente, sigo esperando, pero no actúan. Entonces, la mayoría de las veces no se respetan los derechos de ese tipo de personas, la gente se aprovecha de ellos, ellos mismos se sienten frustrados, dejan que el otro escoja, son más bien prohibidos. Entonces, esto nos puede servir a nosotros para saber con qué persona estamos tratando, o si incluso nosotros tenemos ese tipo de comunicación. Porque la parte importante de esto es que puedo tener esta comunicación, pero también la puedo cambiar. con bastante trabajo, se puede cambiar. Vamos a ver lo que es una comunicación agresiva. Y en este caso, quien tiende a tener una comunicación agresiva, va a tender a ganar, va a tender a ganar 100. Tenemos el ejemplo del señor Brad, y estas personas son más bien demandantes, es decir, sería el otro extremo. Entonces, tenés que, haz de, si no vigilar, existen amenazas, qué pasa si no haces esto, más bien, son personas que tienden a tener una voz firme, son de miradas amenazantes, o de posturas amenazantes, tienden a, o increpar, contestar mal, o a imponerse sobre las ideas de los otros. Pueden que hablen fluidamente, ahí lo marca. ¿Y cuáles son los efectos? Generalmente, las personas que tienen comunicación agresiva, es más difícil que generen una comunidad, es decir, las personas no tienden a querer estar cerca de alguien que no los trata bien, o no los entiende, o no empatiza. Entonces, y al contrario de lo que se cree, las personas con comunicación agresiva tienden a tener también baja autoestima. Fíjense que la pasiva lo tiene, la agresiva también, es decir, tienden a minimizar a otras personas con el fin de sentirse un poco mejor con ellos. Los agresivos, en la comunicación, van a estar siempre a la defensiva, pero en la comunicación hay un enojo de por medio. Siempre queda un enojo de por medio, en el sentido agresivo que yo hay, detrás hay una tristeza muy grande. Entonces, probablemente estas personas tienen algo en su historia marcado, que este mecanismo nos ha ayudado a defenderse, entonces son personas que van a tender a herir a otros, van a tender a verle los defectos. Entonces, no van a respetar sus derechos a punta hacia los de los demás, van a aprovecharse del otro, van a ser ventajeras, van a buscar conseguir los objetivos que ellos quieren a raíz de lo que sea, en fin, justifica los medios, tal vez este tipo de personas los podemos encontrar, no sé, yo he tratado de pensar ejemplos cuando armaba las diapositivas dentro de CD, tal vez, de acuerdo a la experiencia que he tenido, no digo que todos, pero hay muchas personas que han recibido patrocinio de personas que les pagaron la membresía. Y me pasó a mí, particularmente con una chica que me escribe por un comentario que yo hice, y ella me cuenta que su patrocinador le paga la membresía, pero que después se desaparece, que cada vez que ella tiende a preguntarle o decirle o, no sé, comentarle algo sobre lo que no le está gustando o una incidencia que tenga, la persona o ese patrocinador lo trataba mal. Entonces, a veces, todas estas comunicaciones las vamos a encontrar dentro de esta empresa y de la vida en sí. Bien. Y por último tenemos el asertivo. Y el asertivo va a tratar de crear una comunicación, una comunidad entre las personas involucradas, respetándose entre sí. En este caso tenemos a Lisa Simpson. Entonces, siempre va a tratar de mediar qué te parece si, no sé, coinciden con esto, qué piensan, yo pienso, yo siento, a mí me parece, hablan desde lo emocional, buscan solucionar problemas, van a ir siempre a atender a no generar conflictos, sino que una vez que hay conflictos, buscar cómo solucionarlos. Son personas que van a hacer contacto visual, que son fluidos a la hora de hablar, que tienden a ser, tienen una postura abierta, significa que son abiertos con sus emociones y también son abiertos, son transparentes con lo que están diciendo. Si bien dan a parecer, sus posturas también pueden ser muy firmes, no necesariamente tienen que coincidir absolutamente con todo el entorno. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Bueno, van a resolver problemas. Las personas van a estar a gusto cuando tienen a una persona que tiene comunicación aceptiva. Por ejemplo, si nosotros hoy tenemos asociados que, bueno, con todo este tema del retiro, si nosotros les contestamos mal o evadimos el tema, ni les contestamos, lo mejor es ser asertivo, decir, esto es lo que yo sé, esto es lo que conozco. No te olvides que soy un asociado más, por más que esté en un Zoom, por más que esté como cabeza de los líderes, te averiguo, si no lo sé, déjame que me ponga en contacto, buscamos cómo solucionarlo. Eso es más asertivo y eso le genera al otro una confianza sobre quién está patrocinando o no, una confianza también para con la empresa. Entonces, estas personas más asertivas van a tender a generar oportunidades también, son quienes ven los vasos medio llenos y siempre van a buscar un bien común, lo que es bueno para mí, pero también sé que va a ser bueno para el resto. Entonces, nosotros podemos ir primero identificando qué tipo de comunicación tenemos, segundo, el antiguo de comunicación que quiero trabajar y también nos sirve para identificar las comunicaciones que vamos teniendo con otras personas. Entonces, los asertivos van a respetar los derechos de las demás personas, van a tender a conseguir objetivos porque tienden también a saber trabajar en equipo. Son expresivos, pero como les decía, escogen por sí mismos, es decir, tienen sus posturas marcadas. Bien. Entonces, básicamente, así sería. Si yo priorizo ustedes o yo sobre las necesidades de otros, es decir, primero mis necesidades o primero tus necesidades, tiendo a explotar o tiendo a mi deseo ponerlos por encima de otro, mi comunicación va a ser agresiva. Por el otro lado, si tiendo a poner primero las necesidades de otro, no tiendo a expresar, sino que en vez de explotar, acumulo, no es lo que me pasa, mis deseos están en última instancia tienden a ser pasivos. La combinación entre los dos sería lo que nosotros buscamos generar, que sería esta comunicación asertiva. Y acá les planteo algo que, como información, para que tengamos en cuenta esto de la comunicación, como les decía, es como un pantallazo, pero vieron que al principio veíamos que era verbal o no verbal, íbamos a ver apenas un poquito del desarrollo de esta comunicación, y por si no sabían, en nuestra evolución, aquí tenemos dos personajes de los cruz, cuando nosotros evolucionamos, tenemos nuestro cerebro primitivo, reptiliano, que se llama, y el que ha ido guardando las memorias de esta evolución, y que es el que nos da, a veces no, directamente nos da las emociones primitivas, y desarrolla las comunicaciones. Y en esto de desarrollar las comunicaciones, acá les voy a marcar una diferencia, para que conozcan, las mujeres desarrollamos primero una comunicación más auditivas. ¿Por qué más auditivas? Porque a las mujeres, desde esta evolución, más tocaba cosechar o cuidar a las crías. Entonces, teníamos que tener dos cosas, una visión periférica, y una audición. Por eso, cuando nosotros somos, bueno, en mi caso, que me ha tocado ser mamá, y se van a ver muy los quejábares, mamá, vos podés estar, no sé, en el living de tu casa y te voy a ver en la habitación y escuchás cuando se queja. Entonces, es como una audición muy aguda que tenemos las mujeres, y esto es propio de la evolución, porque teníamos que estar pendientes de esas ideas. Y a la vez, desarrollamos visión periférica. La visión periférica es justamente, yo puedo estar trabajando acá y echándole un ojo a lo que se está haciendo a mi hija al lado. ¿Me explico? Porque no podíamos solamente tener la atención en una cosa. De ahí deriva también que las mujeres podamos hacer muchas cosas hasta la vez. Pero, principalmente la audición. Ahora el hombre es más bien visual. El hombre, si tal vez les ha pasado, sobre todo que estamos en pareja, de decirle algo cuando, no sé, tu pareja está con el teléfono, y dice, sí, en realidad él no está prestando atención con el oído, necesita tener contacto visual para que esto que yo le estoy diciendo le quede más grabado. Porque desarrollan evolutivamente la visión. ¿Por qué? Porque el hombre era el que cazaba. Entonces tenía que tener una visión en embudo. Es decir, como una mira para cazar mamuts o cualquier otro. No puede ver a cinco mamuts a la vez a ver cuál cazo. No, ponía la mira solamente en uno y a ese es al que iba. Entonces, desarrolla una visión aguda y la mujer una audición aguda. De ahí los hombres tienen visión en embudo que se llama visión obtusa. Por eso tal vez a algunas les pasa de que les dicen, no sé, la manteca está en la heladera y busca la heladera porque busca en el segundo estante y no está en el segundo estante. Y bueno, no sé, estaba en la puerta de la heladera porque ellos tienen visión en embudo. Entonces, de alguna manera esto también les puede servir a la hora de comunicarse no solo teniendo en cuenta cuando presentan un plan sino en la vida misma. Entonces, cuando ustedes trabajen y presenten un plan al hombre busquen hacerlo siempre excepciones a la regla pero básicamente sería así. Más allá de que cada uno haga su propio análisis hace poquito Edith Pizarro presentó un test para saber si somos auditivos visuales o estéticos entonces esos tipos de test pueden servir pero básicamente en la cuestión de la evolución sería así. Entonces, si nosotros vamos a presentar un plan al hombre busquemos lo que visualice las ganancias que visualice los números que visualice una proyección y a la mujer tal vez trabajemos más en relación a lo auditivo ¿en qué sentido? En decirle la confianza que yo tengo en la empresa en decirle los sueños que he cumplido las cosas o los objetivos de los que he llegado ¿me explico? Entonces, dependiendo de quien yo le presento el plan puedo estudiar ese prospecto para saber de qué manera más asertiva llegar bien y miren qué importante esto nosotros tenemos muchas barreras de comunicación fíjense todas las que hay acá entre lo que pienso lo que quiero decir y lo que creo que estoy diciendo a lo que digo que sería el hecho de ahí más está lo tuyo esa parte es mía de ahí más lo tuyo lo que vos querés oír lo que realmente oyes lo que crees entender lo que quieres entender y lo que realmente entendiste hay nueve posibilidades de no entender ¿qué significa esto? cuando yo encontré esto a mí me sirvió mucho para la comunicación sobre todo familiar no solo con mi pareja sino con mi hija con mi mamá mi papá mi hermana ¿en qué sentido? en que a veces el otro está con todas sus cosas encima no sé tiene su mente puesta en otra cosa yo le digo algo o le pido algo y después no lo ejecuta y me enojo hay que entender que para que yo tenga comunicación y ya lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte no verbal lo más importante es tener contacto visual es decir que la persona no esté hablando conmigo con el teléfono por ejemplo porque ya tiene un distractor hablando conmigo y yo le estoy pidiendo algo y estaba viendo tele porque ya hay un distractor entonces si yo me quiero asegurar de que este está entendiendo lo mejor posible la información que yo le quiero dar tiene que haber una comunicación asertiva es decir tiene que estar frente a mí con un contacto visual prestándome atención a mí no a efectos distractores entonces de esta manera me voy asegurando que el mensaje llegue lo más claro posible cuando hay falta de comunicación hay demasiado espacio para la imaginación nosotros tendemos a suponer todo contrario a lo que dice uno de los principios taltecas no supongas tendemos a suponer y a sacar conclusiones apresuradas sobre las cosas entonces para que a nosotros nos sirva esta información una vez que leemos al prospecto tratemos de sacar todas las dudas posibles no dejemos espacio para esa imaginación no dejemos cosas que queden con un doble sentido o un doble entendimiento las aclaramos las veces que sean necesarias por ende yo soy pro de que cuando voy a presentar un plan la persona tanto como yo tengamos tiempo disponible tiempo que yo dispuse para atender y escuchar a quien me va a presentar el plan o tiempo para presentar bien vamos a ver algunos tips de comunicación no verbal desde el punto asertivo sería básicamente lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer en relación a lo no verbal nosotros comunicamos más con nuestra parte gestual que con lo que decimos bien la primera imagen nos muestra un chico que al parecer se está presentando fíjense fíjense que algo que genera es que tiene sus hombros tirados hacia atrás esto habla de apertura es decir que está abierto a recibir esa nueva relación extiende la mano de una manera cálida pero firme una sonrisa que según los expertos cuando nosotros mostramos nuestros dientes superiores fíjense que se achica un poquito los ojos es una sonrisa natural no es forzada entonces genera confianza a la hora de por ejemplo si yo voy a conocer a alguien en cualquier sentido entonces él está en una postura de apertura de acá bienvenido esto es lo que se genera cuando vemos la imagen otra opción puede ser cuando nosotros saludamos más que nada a los hombres no tanto así las mujeres que saludan con la mano fíjense que en este caso el hombre le tiene la mano sobre el hombro a la mujer que también puede ser sobre el brazo o cerca del codo es un gesto de firmeza pero a la vez un gesto de conciliación las personas por ejemplo las kinestésicas tienden a tener la necesidad sin darse cuenta de tocar a las personas de tener comunicación a través del tacto entonces por ejemplo en la segunda imagen podríamos ver de no sé tal vez yo le presento el plan a alguien o un hombre le presenta el plan y le dice a ver yo estoy seguro que te va a ir tan bien como a mí yo esto lo hago tomándolo de la mano y apoyando mi mano sobre su hombro o sobre su brazo o codo lo que le estoy dando es firmeza a lo que estoy diciendo entonces yo le digo no es que te aseguro sino que yo creo estoy hablando de un lugar sincero creo que te va a ir tan bien como me ha ido a mí en GD porque yo te voy a ayudar lo que genera es una cercanía y una confianza para que el otro justamente deposite en mí las dudas que pueda tener o los recursos o cuando necesite acudir alguien sabe que conmigo puede contar que no tenemos que hacer si yo estoy parado jamás debería ocultar mis manos en ningún sentido fíjense el primero que tenemos tiene sus manos hacia atrás y tal vez esto les vaya recordando a ciertas personas o a ustedes mismos si tienen las costumbres esto es cuestión de práctica pero ocultar las manos habla de que yo en realidad estoy ocultando la información entonces entre yo más pueda expresar a través de mis manos más firme más natural y más transparente se siente la información y el segundo en realidad esta postura genera más bien dudas que estar ocultando entonces esa persona expresa nuestro inconsciente y fíjense que esto chicos es comunicación totalmente inconsciente es decir yo no me pongo a razonar lo que mi patrocinador me está transmitiendo cuando se tapa la boca o cuando no me muestra las manos no ya son mensajes subliminales que nuestro inconsciente recibe pero que a la hora de tomar decisiones es muy importante otra cosa que no deberíamos hacer cruzar los brazos o nosotros cruzar los brazos o les sirve como información ¿cuánto? yo le estoy contando el plan a alguna persona y de pronto esa persona se cruza o se echa para atrás si cruza los brazos simplemente lo que me está diciendo es que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo no está confiado no está creyendo lo que yo estoy diciendo lo mismo que si cruza los pies es decir si la persona está cruzada de brazos cruzada de pies ni hablar porque son barreras está poniendo inconscientes a esa información que yo le estoy diciendo yo tengo que buscar entrar en un rapor que se llama y buscar que la persona se descruste principalmente si es sugerible estos cuando yo presente el plan sería propio o oportuno que lo haga en un lugar donde yo pueda ver de cuerpo completo a la persona y también yo estar de cuerpo completo es decir que no era una mesa de por medio entonces yo puedo ver sus gestos corporales para poder aprender a leer mejor lo que me está escribiendo desde fíjense que la imagen de tal chico tiene los labios apretados la mirada fija en realidad está desconfiando no está muy seguro de lo que está diciendo fíjense que la mirada es como de costado como que eso que me está diciendo no lo creo tanto todo esto nos sirve también para ir aprendiendo de uno mismo que yo le dije que lo cruzó que le dije que no donde no fui firme donde no fui convincente donde dudé tal vez yo mismo o donde por no decir no sé mentí o guitarríe y eso ya le generó desconfianza a la persona bien vamos con esta otra imagen exceptu en las ojotas no sé por qué hicieron destacar la foto con ojotas pero bueno fíjense que la postura donde él está sentado es una postura más cohibido es decir si yo voy a presentar un plan y de pronto no estoy firme en mi postura estoy más bien hacia adentro estoy sentado en el caso de los hombres que tiene cruzado en los brazos pero también se está cubriendo sus partes íntimas eso es un reflejo de sumisión de timidez pero esto de su postura fíjense en los hombros lo que me está expresando es que duda que no está confiado que en realidad está muy intimido o por ustedes ustedes le hayan generado la seguridad para ingresar a la empresa en cambio veamos este caso el caso es fíjense que él muestra que está relajado cuando nosotros vamos a presentar un plan miren algo súper importante que lo marcan mucho en comunicación fíjense que las muñecas están relajadas cuando una persona yo le muestro la empresa y está relajado está sentado de manera si mis muñecas están relajadas hablan mucho de mi soltura o del conocimiento que ya tengo esta persona está inclinada hacia atrás que también puede ser a la hora de yo mostrar una información si estoy inclinada hacia atrás no estoy invadiendo el espacio del otro ¿se entiende? de hecho a mí me gusta a veces analizarlo cuando un vendedor trata de bueno de justamente valga la redundancia vender algo cuando la persona él está vendiendo y cuando la persona está hacia atrás significa que tal vez no está tan interesado lo que le está diciendo y cuando la persona se interesa digamos al que le estamos vendiendo cuando se interesa va a tender a incorporar su cuerpo significa que le está prestando más atención a esto que le estoy diciendo ¿me explico? ahora si yo soy el vendedor mi idea es que yo tienda a dejar el espacio entre la otra persona más si no la conozco entonces dejarlo que él mismo se incorpore él mismo busque la cercanía hacia mí significa que me está creyendo que se está interesando en lo que dice distinto es si yo de pronto estoy más encima lo que hago es ocupar espacio es como si lo empezara a inhibir o lo empezara a imponer mi idea entonces nosotros jamás buscamos eso tratamos de que la persona se interese entonces cuando vayan a presentar un plan si se sientan en un lugar donde pueden ver el cuerpo completo tienen hasta relajados hacia atrás con la información que ustedes le van a dar ¿me explico? tal vez acá está un poco canchero pero lo que voy a es que las posturas corporales marcan mucho la diferencia miren en este ejemplo la cuestión de las manos es decir el cliente a ver nosotros le podemos ser cliente prospecto o como cada uno acá apunta a cómo tiene sus manos a la hora de comunicarme la persona me comunica mi información entonces fíjense que en la primera imagen dice que está renuente es decir que no está predispuesto no está dispuesto a lo que yo le estoy diciendo tiene las manos muy firmes sobre la mesa el segundo todos sus dedos están apoyados sobre la mesa se siente que lo están juzgando siente que lo están evaluando entonces la persona va a estar ahí como en la mitad cuando yo logro ver a una persona que tiende a tener sus manos relajadas sobre algo es porque está simplemente abierta y dispuesta lo mismo pasa con nosotros si nosotros no mostramos nuestras manos las manos comunican mucho a la hora de expresar un plan siempre hay que tender a buscar hacer movimientos circulares y de apertura no estar marcando no estar con las manos cruzadas eso también es un mensaje de no estoy listo a lo que me estás diciendo a ver esto realmente hay mucha información y es muy apaciente si se ponen a buscarlo pero les puede servir mucho para la lectura de las personas a mí me sirve mucho si bien en el en el plan me sirve también mucho en mi consultorio cuando yo leo a la persona si está abierta a esta parte emocional o no bien y fíjense en este acá adriente les he dejado fíjense abajo dice lenguastorporal.org y acá dice tip 75 hay como mucho para estudiar pero hay algo que se llama y que esto también es en PNL entrar en rapor ¿qué significa entrar en rapor? si quieren anoten hay una película que se llama Focus que la hace Willy Smith y la incluso la grabó en Argentina y hay una parte muy específica de la película donde él explica como él entra en rapor con una chica que esto es Margot y ¿qué sería esto? cuando yo logro que la otra persona imite mis movimientos es como si estás en espejo digamos fíjense que esta imagen marca que las dos personas están con las manos cruzadas y los pies cruzados pero están en espejo eso significa que ya hay una sintonía en esa comunicación no importa específicamente en este caso si ya están cruzados o no están cruzados ¿por qué? porque las posturas están en espejo significa que ya hay una comunicación entre ellos dos más difícil de romper están inmersos en este en esta explicación entonces yo puedo empezar a imitar a la persona cómo se está manejando para que llegue un momento y por eso les digo vean esta película o esa parte de la película donde en un momento el otro empieza a imitar mis movimientos y eso inconscientemente le va a generar apertura si yo aprendo a hacerlo de forma acertiva y manejándolo positivamente o pueden buscar en YouTube o pueden buscar en Google hay muchísima información sobre esto bien les agradezco inmensamente esta posibilidad hasta acá daría la capacitación lo que les decía es un tema muy extenso y se puede trabajar mucho la idea es que toda esta información les sirva a la hora de presentar el plan fíjense que lo que dice Peter Durst es lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice si yo aprendo a leer bien a una persona aprendo a entender cuáles son esas necesidades que tiene cuáles son esos deseos que tiene cómo puedo hacer para ingresar digamos positivamente en ese inconsciente para generarle un cambio siempre que nosotros busquemos algo positivo esto se tiene que usar de manera positiva la adults y gracias por su